Pues vámonos, un poquito de acción con saque y volea, ¿no gente? Tenemos habilidades de voleas espectaculares, esto va a estar guapísimo, especialistas en golpes de aproximación y músculos de acero, que los golpes potentes aumentan progresivamente durante los peloteos, que creo que no me interesa tanto pero bueno, vamos a buscar la paliza que nos vamos a llevar y vamos a ello Andrés Agassi para otro día Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Soy principiante así que no me golpes demasiado fuerte, te vas a cagar Buena suerte y a pasarlo bien, es nuestra frase Bueno, si es principiante, esperemos disfrutar del partido, ganar y disfrutar del partido Y si es un trolling, pues a try hardear, ¿no? En lo que hay Esto es Roma, ¿no? ¿O qué es esto? Vale, mierda, no sé si tengo activado, creo que no tengo activado las cosas Buena La conexión está bien, ¿no? Ajustes Medidor de sincronización Bueno, da igual, el medidor de sincronización Creo yo Eh, ¿qué hace el colega? Vale, buena Tenemos, tenemos que subir, sí El nivelito es un poquito más Un poquito más bajo, pero bueno Buena la volea Eh, quería que le iba a reventar Buenísima Hay que, hay que jugar saque red, ¿eh? Tenemos que jugar saque red Buena Corre Buenísima Profunda A los pies Y ahí está Bien, la conexión del colega no la habéis visto Porque tengo la cámara Pero, eh Está bien Uy, cuidado con el saque Cuidado con el saque Que tiene pinta de ser chungo Bueno, se la ha jugado Igual no ha mentido con lo de principiante Así que, bueno Que practique, ¿no? Que haga exhibiciones También te digo Bien Y ahí vamos a subir, ¿eh? Vale Cuidado con esa derecha Uy, qué hago Me he movido demasiado a la izquierda Venga, vámonos Poquito, poquito No te pareció la notificación, ¿eh? Eso pasa con YouTube Me cago en todo Madre mía Lo que acabo de hacer Que me he despeinado y todo O sea, es que Es que, joder O sea ¿Qué ha sido eso? Falta, menos mal Porque el saque anterior Me lo he comido Porque no tenía la mano Ni en el mando Lo tenía en la boca Eh Madre Buena Y buena Madre mía Madre mía Cuando he visto lo de las polias Espectaculares que creía No sé por qué creía Que Sampras en este juego No las tenía O me pareció leerlo Eh Se me ha olvidado subir A ver el contrapié Bueno, se lo ha comido bastante Me ha salido muy mal Bien el saque Muy bien el saque ¿A cuánto ha sido? A 200 algo Estaba mostrando Dónde está el saque ¿Vale? El velocímetro Buenísima Uf Buena Vaya boleón Madre mía Como este divertido Jugar con este tío Y con alguien Que no te aproveche Obviamente Vamos Aplaude por ahí Federer Y el peñero empieza El pobre empieza calentito Pero es que a ver Es competitivo Amigos Y tampoco puedo hacer mucho Pero intentaremos Algún remate O algo Echárselo para él ¿Sabéis? Para que la intente Volver y tal Y dar un poquito De espectáculo Al público Eh Uy la conexión Que ahí Ahí va rara Había soltado ya La mano del mando Vamos a ver Si podemos ir Al revés Cuidado con esta Contrapié Línea Y la dejada Que Es cruzada Y la invertida Madre mía Que invertida Loco Pues que Vaya paliza Se estaba llevando El pobre Pero bueno Que Que espabile ¿No? Esto es así Estamos en modo Competitivo Es Completamente Así Vale Y aquí vamos a Empezar a apretar Buena Esto es competitivo Ahí está Llega Tejadón Vamos Un ganito de reventar Tres bolitas de break Al centro un poco Lo echamos para Ese lado Y apretamos Que lo he hecho fatal La verdad Buena Y limpia Bastante limpia Uff Mira la cara Que se le ha quedado Federer Vale Casi el saque Es que Bolea como Dios ¿Sabes? Es que Bolea Como no lo ponga Más complicado Intento engañar Ay Tenía que haber apuntado Profundo Yo creo Vamos a hacer un saque Al cuerpo A ver que tal Ya está Es que es una locura Es una locura Es que es una locura Es que es una locura Va loco Sampras Va loco Sampras Pero bueno Si me tocara aquí Un tío que Que domine el juego Podría ser chungo Ay la dejada Buscaba ahí Una dejada Que igual No tocaba Uy Se ha quedado empanado El pobre Se ha quedado empanadito Venga va Vamos abierto Liftado De vuelta Bien Vaya leche Ahí es que no podía Hacer nada O sea Tenía el paralelo Y tenía El cruzadete Y un tercer Contrapie Ya Suele ser mortal Vámonos para atrás Vamos a subir Me la has dejado Muy a huevo Tenía muy abierto La derecha Pero bueno Vale Casi el saque Vamos con el segundo servicio Y en el resto Y ya está Pues victoria Rapiduti Espero que os haya gustado Por cierto Si he subido hasta el canal Al final Porque lo estoy haciendo En directo Así que Muchas gracias Por verlo Os recomiendo El partido De Que jugué Con McEnroe El otro tenista De saque red Muy guapo Porque el otro Si sabía jugar Y por eso pasó Lo que pasó En el partido No os hago spoiler Pero Fue muy muy tenso Y al final La victoria Pues se la llevó Uno Que bueno Ya me diréis Que tal Y también Dejadme comentarios Que os ha parecido Este tipo De sacador El tipo El especialista De saque red Está chetado O igual no Igual es que el jugador Bueno Pues era más Novatito Y eso se ha notado La verdad O que Así que nada Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Adiós